Realmente yo quiero empezar felicitando a la señora directora, a la licenciada Rosa Vaca, a los maestros, maestras, padres de familia, los niños que hoy han participado de este evento muy importante, que tiene como objetivo rescatar la comida saludable y también los juegos tradicionales que hoy en nuestros espacios ya están perdidos realmente, en nuestra sociedad ya no son practicados. Hoy hemos visto un sinnúmero de preparaciones que los han hecho los niños y realmente eso llena de mucha alegría, saber que desde pequeñitos se les está induciendo buenas costumbres en el tema de la alimentación, felicitarlos también por la iniciativa de rescatar los juegos tradicionales que también están perdidos. Hoy la juventud y la niñez también vemos que únicamente se concentran en lo que es el internet, se concentran en los juegos y realmente esto no es productivo, como padres de familia también tenemos que controlar ese aspecto. Sí, es de vital importancia porque a través de esta feria de alimentación nutritiva sana se están difundiendo las diferentes modalidades que debe acatar toda la ciudadanía con la finalidad de mantener una salud pura, buena y saludable a través de esas dietas alimenticias es importante que nos están difundiendo en esta mañana aquí los diferentes grados, los diferentes cursos han difundido sus dietas saludables en cuanto a través de frutas, a través de alimentos que son nutritivos y es lo que debe apuntar la ciudadanía con qué finalidad, con la finalidad de evitar enfermedades a futuro que se provocan a través de precisamente de los malos hábitos de alimentación que tenemos la ciudadanía. Mi opinión es que está muy bien que tengamos a los niños en la alimentación sana y que aprendan un poquito también a preparar las comidas y a hacerles participar también de las tareas del hogar.